...ya colgada de la web tablas de interpretación que hemos hecho y también lo hemos mandado por redes sociales para que lo tengáis y creo que puede ayudar a entender todas estas ofertas que tenemos de hacernos test y hacer test a nuestros pacientes y entenderlo adecuadamente. Para poner orden en eso, lo mejor es que hable el que sepa y lógicamente nosotros sabemos hasta cierto punto y tenemos nuestro background como médicos y podemos leer y entender e interpretar, pero lógicamente aquí el que sabe son los especialistas, los médicos que se dedican a... Hay un cúmulo, no sé si Federico estará de acuerdo, entre microbiólogos, infectólogos y preventivistas que realmente son los que están manejando esta situación. A nosotros realmente nos coge un poco lejos saber quién tiene tal responsabilidad y quién no, eso es una cosa que a lo mejor también nos puede aclarar en ese sentido cuando tengamos las dudas, quién es la persona correcta para dividirlo, que también es verdad que me imagino que esto es muy variable de un hospital a otro. Y en este sentido, pues lo que llegamos a Federico, que muy amablemente, quiero darle la gracia públicamente, muy amablemente, en todo momento tremendamente colaborador y ha trabajado muchísimo con nosotros en la elaboración de las tablas y la interpretación de las tablas, pues se ha ofrecido a estar con nosotros hoy y aclararnos este tipo de cosas. Entonces, básicamente, Federico García, por presentarlo, fue presidente de la Sociedad Andaluza de Microbiología y es actualmente el jefe de servicio en microbiología del Hospital Universitario San Cecilio de Granada. Y él lo que nos va a intentar es que nos explique un poco el valor de los test de screening, el control de la población, profesionales de salud y nuestros pacientes, un poco, ver un poco qué significado tiene todo esto. Lo hemos marcado de esta forma. Él no va a dar una visión general. Después, Agrario Martínez, que la conoce, que es la jefa de servicio del Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera, en Toledo, pues ella lo que ha cogido un poco la parte en la que estamos trabajando del screening preoperatorio de los pacientes. Simplemente mostrar un algoritmo para al final enseñarles las tablas que hemos hecho para indicar dónde están en la web para aquellos que no hayan tenido la oportunidad de verlo. Entonces, sin más, lo importante es lo que nos va a contar fundamentalmente Federico. Federico, públicamente, muchas gracias como persona porque he contactado contigo y siempre ha sido buenas palabras y buena discusión. Y, lógicamente, mi rol que puedo tener como Asociación Española de Cirujanos junto a Eduardo García Granero, nuestro presidente, darte las gracias como asociación por ofrecerte a enfrentarte a los cirujanos que somos más prácticos, queremos las respuestas y entonces, pues, para nosotros es un orgullo y un placer que te enfrentes a nosotros para explicarnos un poco esto mejor y entenderlo. Así que, Federico, el webinar es tuyo y adelante. Y gracias de nuevo. Muy bien, pues, muchas gracias, Salva, por la introducción y por la presentación. Voy a ver si puedo poner esto en pantalla. Bien. Venga, yo creo que estamos ahora mismo ya... Estáis viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Me lo confirmáis? Sí. Perfecto. Bueno, pues, nada, Salva, muchas gracias por tus palabras y gracias a la Asociación Española de Cirugía por la invitación. Yo lo he encantado, lo digo de verdad, ¿eh? No tuve ninguna duda cuando Álvaro Pascual, un compañero microbiólogo, me dijo si podía participar y la verdad es que los tres o cuatro días que he estado hablando con Salva y con Pepe Ramos ha sido todo muy bonito y yo os lo digo, yo lo hago por colaborar y por intentar contaros un poco cuál es mi visión de esto de, en este momento, los test de screening en el control de la población y de los profesionales de la salud, que me parece que es algo a lo que hemos llegado ahora después de pasar por el mare magnum de lo que hemos sufrido con los pacientes graves y que creo que ahora es algo muy importante y que podemos abordar con muchísimo más conocimiento. Entonces, mirad, solo muy, muy rápidamente, este es el villano, es una foto muy, muy... una infografía muy básica, y lo único que lo quiero traer es porque sepáis que el coronavirus este famoso con el que estamos trabajando forma parte de una familia de virus que viven con nosotros, o sea, nosotros tenemos y llevamos mucho tiempo conviviendo con los coronavirus, hay muchos coronavirus responsables de procesos respiratorios que no tienen, no van más allá de un proceso banal y además de esos coronavirus, pues como todos sabéis, hemos tenido un par de amagos, afortunadamente, de dos coronavirus que se caracterizaban por tener una letalidad mucho más alta que los coronavirus que frecuentemente pueden colonizarnos o infectarnos, que como sabéis, pues son el SARS y el MERS. Todo esto, afortunadamente, empezó, se paró, y esto no es lo que ha pasado con la pandemia a la que nos enfrentamos ahora mismo con el coronavirus de 2019. La principal causa de por qué ha pasado esto desde mi punto de vista, pues fundamentalmente por el famoso, el numerito este que nos hemos tenido que aprender todo, el R0, que lo que mide es la transmisibilidad del virus. Este virus es un virus que se transmite con una eficacia, yo creo que incluso superior a lo que hemos estado describiendo, porque lo hemos visto todo en foco, en cuanto aparecía un foco en alguna población o en alguna institución dentro de una población, pues rápidamente se expandía a todos los integrantes que formaban parte de ese foco. ¿Para parar esto? Pues para parar esto, lo que ha funcionado y lo que está funcionando perfectamente es lo que estamos haciendo ahora mismo, que es todos quedarnos en nuestras casas, ¿verdad? Pero para parar esto y sobre todo para ver cómo salimos de esto y salimos de esto sin que evolucione a otra nueva situación parecida a la que estamos, pues yo he recuperado este tuit del presidente de la Organización Mundial de la Salud que ya en marzo, hace ya casi un mes o un poco más de un mes, pues mandaba este mensaje y decía que había un mensaje simple para contener la pandemia y era una cosa muy sencilla, testemos, vamos a buscar a los portadores, vamos a buscar los casos y vamos a hacer algo para que estos casos no transmitan la enfermedad. Y yo creo que esto es algo fundamental que hemos aprendido y que ahora tenemos que aprender a poner en práctica en esta nueva etapa. Yo cuando vi este tuit, lo vi porque lo vi a través de un compañero de Twitter, fundamentalmente de estos dos compañeros, el doctor Lejarauce y el doctor Reina, ellos dos son dos microbiólogos y yo pues les retaba con esta pregunta, ¿no? Porque decían, muy bien, vamos a testar, 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 pero mi pregunta era ¿cómo debemos de hacer esto? Porque tenemos, para esas fechas ya teníamos más de una herramienta para poder testar, empezaban a aparecer los testes horológicos y entonces pues la pregunta era ¿cuál iba a ser la mejor estrategia y en qué situaciones se deberían de usar unas u otras estrategias? Y esta es la pregunta que yo le lanzaba a ellos y esta es la pregunta que yo he intentado contestar desde esa fecha hasta este momento. Entonces, mirad, solo no os quiero cansar con cosas de microbiólogos, pero solo deciros que nosotros para abordar el diagnóstico de cualquier enfermedad infecciosa realmente disponemos de dos tipos de técnicas, unas técnicas que detectan el microorganismo, en este caso un virus, que es lo que llamamos diagnóstico directo, y otras técnicas que lo que hacen es que detectan los cambios en el sistema inmunológico y la generación de anticuerpos. Y esto es lo que miden los test indirectos. Entonces, mirad, dentro de los test indirectos que detectan el virus tenemos como arma fundamental la PCR, que todos conocemos ahora a partir de esto, ¿verdad? Y dentro de los test indirectos pues están los famosos test rápidos que lo que miden fundamentalmente son anticuerpos. ¿Para qué nos sirven cada uno de estos test? Pues mirad, esto es algo que quiero pasar muy por encima porque probablemente se va a presentar después y esto es lo que es la historia natural y las gráficas en las que nos muestran la evolución de cada uno de los marcadores en la historia natural de la infección por coronavirus. Es algo muy parecido a lo que vemos en todos los procesos de enfermedad infección. O sea, siempre hay un periodo en el que no se detectan anticuerpos, en este caso va a estar cifrado alrededor de 7-10 días y a partir del inicio de los síntomas y a partir de ahí ya empezamos a detectar anticuerpos. Esto desde mi punto de vista es fundamental para lo que nos ocupa hoy porque si nosotros lo que queremos es buscar transmisores pues evidentemente tenemos un periodo que normalmente nosotros llamamos periodo ventana en el que todavía no hay ningún tipo de anticuerpos y yo creo que ahí tendremos que tener especial cuidado y especial precaución con lo que nos pueden informar y todo lo que estamos hablando y viendo y ya teniendo sobre la información que producen los test rápidos que como digo detectan solo anticuerpos. ¿Vale? Mirar, esto es una gráfica muy rápida de lo que hemos ido haciendo en nuestro hospital. Nosotros hemos hecho hasta ahora hasta el momento desde que empezó esto. Esto empezó aquí en Granada el día 11 de marzo que tuvimos nuestro primer caso nuestro primer brote en un centro de salud de la costa de Almuñécar y a partir de ahí como veis en la gráfica pues lo que hizo fue empezar a aumentar el número de test que teníamos que hacer estos son los PCR pero lo más interesante desde mi punto de vista es que como se ve en la gráfica de abajo pues cada vez tenemos menos porcentaje de porcentaje. Hemos pasado esta fase en la que teníamos los picos en los cuales prácticamente todo lo que hacíamos o mucho del porcentaje casi la mitad de los test que hacíamos eran positivos y ahora nos estamos enfrentando a otra situación y nos estamos enfrentando a otra situación porque estamos abordando otra población de análisis estamos abordando la población que a vosotros interesa hoy que son los pacientes que van a volver para cirugías programadas los profesionales sanitarios que están dentro del hospital y yo creo que lo que aprendimos durante el primer periodo pues lo podemos aplicar para lo que tenemos que hacer entonces volviendo a lo que ponía antes de los test directos y los test indirectos yo creo que la enseñanza por lo menos como yo lo veo de una forma muy sencilla es un test directo nos sirve para detectar transmisores un test indirecto nos sirve fundamentalmente no para detectar transmisores sino para hacer lo que conocemos en epidemiología y en enfermedades infecciosas es para conocer cuál es el estado o grado de exposición de la población que vamos a analizar frente al microorganismo que estamos estudiando esto es lo que se llaman encuestas de ser prevalencia o estudios de ser prevalencia en este caso para el COVID tiene también especial relevancia el uso de los test indirectos porque nos van a permitir conocer población que puede ser donantes de plasma para el uso de una estrategia que se ha comprobado que tiene bastante eficacia que es el tratamiento de pacientes con un curso agudo y severo de la enfermedad al cual se le administra plasma de pacientes que han pasado la enfermedad y se ve que hay una remisión más rápida de los síntomas y una mejor evolución y dentro de lo que para lo que nos pueden servir también los test indirectos es para poder en algún momento localizar algunos transmisores pero siempre hablando de transmisores que hayan superado ya ese periodo de ventana que os mostraba antes que está entre los cinco o los siete días tras la aparición de los síntomas yo creo que este es el esquema con ese esquema desde mi punto de vista cuál es el valor de los test de screening que es lo que me preguntaba Salva en el título en el control de la población y los profesionales de la salud pues evidentemente si lo que queremos abordar es la búsqueda de potenciales transmisores yo particularmente no tengo ninguna duda que lo que hay que hacer son estrategias que vayan a detectar el virus yo creo que para abordar para este abordaje no apostaría nunca por test que lo que vayan a hacer es buscar anticuerpos y en esto pues están los test los famosos test rápidos de los que estamos hablando tanto para buscar el virus hay un test rápido también que es un test rápido que detecta antígenos ¿vale? de esto no se está hablando absolutamente nada porque este test tiene muy poca sensibilidad y entonces en escenarios como el que nos vamos a ocupar ahora en el que la prevalencia estimada es muy bajo un test que tiene muy baja sensibilidad no nos sirve no nos sirve porque tendremos que reflejar el siguiente test que tiene mucha sensibilidad que es la PCR en un gran número de casos pero en cualquier caso si dispusiéramos de un test de antígenos que probablemente a lo mejor para nuevas olas o para nuevas fases de la pandemia pueden estar disponibles pues quizás esta debía ser la estrategia ideal porque nos permite de una manera muy sencilla identificar a los pacientes que están infectados lo que pasa que como os decía antes que la sensibilidad de los actuales sistemas es su principal handicap y esto obliga a hacer PCR a los negativos con lo cual de esto del antígeno probablemente y espero que volvamos a poder hablar de ello en breve pero ahora mismo la verdad es que lo que debemos de hacer es olvidarnos y como si esto no existiera entonces para detectar el virus lo que tenemos que ir es a test de PCR a la famosa PCR al principio de la epidemia había muy pocos test ahora mismo hay muchísimos test no hay problema en cuanto a los test para hay muchísimos fabricantes hay muchísima producción de lo que son los test de la PCR pero para hacer las PCR yo creo que podemos decir ya que hemos tenido porque afortunadamente creo que ya esto se ha superado hemos tenido algunos cuellos de botella ha habido un momento en el que hemos tenido muchas dificultades para tener sistemas para hacer el paso previo a la PCR que es extraer el ácido nucleico del virus para esto hemos tenido muchísimos problemas y esto ha supuesto un gran hándicap para el poder emitir resultados en la situación esto como os digo ahora mismo yo creo que está perfectamente ya regularizado y no creo que haya iniciado el cuello de botella en cuanto a eso el cuello de botella ahora mismo cuando abordemos hacer un privado entre comillas masivo de profesionales o un privado masivo de personas que atuden a los hospitales pues puede ser el número de PCR que podamos hacer a la semana en el sistema sanitario nacional mirad hay un proyecto internacional que se llama el COVID Tracking Project en el cual recomiendan antes de la reapertura el que los sistemas sanitarios sean capaces de realizar al menos 152 PCR por cada 100.000 habitantes esto supone que en España ahora mismo deberíamos para poder abordar esta estrategia de testado masivo mediante PCR deberíamos de ser capaces de llegar a esta cifra mágica de 73.000 PCR en este momento sin pensar en este abordaje en España en los hospitales españoles están realizando semanalmente diariamente 50.000 PCR con lo cual yo quiero ser optimista y quiero pensar que podremos llegar a esa cifra sin demasiado problema entonces mirad yo creo que la estrategia para buscar transmisores no puede ser otra que la de hacer PCR a lo mejor no estoy alineado con algunos documentos oficiales pero lo podemos discutir luego y yo creo que no puede ser otra si tú quieres buscar un paciente que transmite el virus lo que tienes que hacer es hacer PCR en cuanto a la experiencia que nosotros tenemos ya desde hace un par de semanas y un poco enfocado a un aspecto que para vosotros es relevante en la cirugía programada pues yo creo que esto es perfectamente factible nosotros estamos ahora mismo trabajando con cirugías programadas cada vez más dentro del hospital y lo que estamos haciendo es tomar una muestra de PCR 24 horas o 48 horas antes del ingreso para la cirugía y en el momento en el que el paciente llega para ser operado ya tenemos el resultado de la PCR en cirugía urgente yo creo que hay que buscar estrategias para conseguirlo también y creo que se pueden conseguir en esas estrategias pueden pasar por el uso de los test rápidos los test rápidos para anticuerpos son test que se pueden hacer en sistemas en dispositivos que se pueden hacer sobre sangre capilar se pueden hacer muy fácilmente se pueden hacer en muchos sitios se pueden hacer a partir de suero y se pueden hacer en los laboratorios también pero es un sistema de los que conocemos como point of care que también se puede usar en la cabecera del paciente estos sistemas para detectar anticuerpos también disponemos de sistemas automatizados yo no sé si muchos de vosotros habéis bajado alguna vez al laboratorio de vuestro hospital y habéis visto las grandes cadenas que hay en los laboratorios de análisis pues también podemos hacer mucho volumen ya hay test serológicos que nos permiten detectar anticuerpos en estos sistemas automatizados que nos permiten hacer muchas muestras a la vez y con una capacidad de procesamiento muy elevada entonces mirar desde mi punto de vista para conocer el grado de protección de los profesionales y estoy diciendo de protección no estoy diciendo el grado de no estoy hablando de buscar portadores asintomáticos y profesionales que puedan transmitir el virus sino el grado de protección de los profesionales pues yo creo que la mejor estrategia de todas es hacer serología a gran escala no creo que necesitemos un test rápido para tener un resultado rápido para saber si un profesional ha estado expuesto o no ha estado expuesto al COVID y esto lo podemos hacer de una manera muy fácil en sistemas de serología a gran escala para cirugía urgente os decía que había que conseguirlo ¿cuál es mi propuesta? pues mi propuesta es un poco hacer lo que estamos haciendo ya en los pacientes que llegan a nuestras urgencias cuando ahora mismo yo estoy de guardia hoy y probablemente ahora cuando acabe con vosotros tendré algunas pruebas que validar y algunas pruebas que ver en el laboratorio y mirar ¿qué es lo que hacemos nosotros? pues nosotros en este momento lo que estamos haciendo es que a todos los pacientes que llegan a urgencias le estamos haciendo absolutamente a todos un test rápido y siempre absolutamente siempre le estamos reflejando una PCR ¿por qué le estamos reflejando siempre una PCR? pues mirar dejarme que os muestre la experiencia que llevamos hasta ahora hasta ahora llevamos 10 días usando los test rápidos en la urgencia y los resultados de esta tabla que es una tabla muy difícil de explicar se resumen en para mí importante en esta línea fijaros estos son pacientes que acuden a la urgencia son pacientes sintomáticos que tienen test rápidos negativos y que tienen una PCR positiva y que el número de pacientes no es un número elevado pero tampoco es un número que no sea importante entonces con esto lo que quiero decir es que un test rápido negativo nunca excluye que un paciente esté en fase en esa fase de ese periodo ventana en el que todavía no se han generado anticuerpos y que ese paciente pueda transmitir la enfermedad entonces yo creo que el abordaje para vuestros pacientes cuando se presentan en urgencias para una cirugía no programada para una cirugía urgente tiene que pasar por el mismo abordaje que es intentar hacer un test rápido porque un test rápido positivo ya os va a ayudar y os va a clasificar el paciente como un paciente que ha estado expuesto que puede estar explotando virus o no pero que ha estado expuesto y que es un paciente COVID y es lo que es un paciente para lo que os puede servir entonces yo creo que en cirugía urgente para trabajar igual que trabajamos en urgencias habría que hacer un test rápido más una PCR y tomar decisiones solo cuando el test rápido sea solo tomar decisiones basadas en el test rápido solo cuando sea estrictamente necesario y solo en los test rápidos positivos porque los test rápidos negativos haber hecho un test rápido y no haber hecho nada desde un punto de vista es prácticamente lo mismo en estos pacientes hay que esperar una PCR o si no se puede esperar entonces habrá que manejar como un paciente que es COVID positivo y no hacerlo de otra manera entonces mirad mi mensaje muy breve es si queremos protegernos nosotros queremos proteger al hospital y queremos conseguir un hospital que sea libre de COVID yo creo que a vuestros pacientes pero igual que a vuestros pacientes a todos los otros pacientes que van a venir ahora al hospital que van a empezar a volver al hospital y que se van a quedar en el hospital yo creo que debemos hacer una PCR a todos los pacientes que acceden al hospital porque de esta manera nos protegemos nosotros y también protegemos a los pacientes que ya están ingresados y podremos colaborar y contribuir a frenar la pandemia y sobre todo a mantener nuestro hospital como hospital libre de COVID yo con esto acabo no sé si he cubierto todo lo que tú me pedías Salva yo todos estamos acostumbrados a las 8 de la tarde a oír todos los aplausos yo siempre ya he hablado un par de veces sobre esto dos o tres veces y siempre le dedico mi aplauso finalmente a la gente que colabora conmigo en el laboratorio porque la verdad es que han sido y están siendo unos días muy duros para nosotros y se merecen este homenaje desde mi por mi parte para ellos y para todos los que en otros servicios de mi colegio están trabajando muy duro muchas horas para que podamos tener un diagnóstico muchas gracias perfecto pues Federico muchísimas gracias yo creo que ha sentado muchos principios que van a ser muy interesantes para la discusión yo creo que como has hablado también de pacientes si te parece antes de pasar a las preguntas y crear un poquito el debate vamos a escuchar a Sagrario que ella creo que en una presentación corta de esquemática que nos cuente un poco el screening que estamos trabajando la EC para que tú también nos lo critiques aunque básicamente lo sabes y podamos y podamos llegar a conclusiones de todas las preguntas que nos están llegando que nos están llegando por el chat Sagrario cuando tú quieras muchas gracias lo primero Federico enhorabuena por a ver a ver un momento lo primero enhorabuena a Federico porque yo creo que ha clarificado bastante todo lo que nos has expuesto y yo ahora voy a ver un momento a ver también formato vale perfecto muy bien pues yo como te decía creo que es que he clarificado algo que para los cirujanos era bastante complicado y en el grupo al que pertenezco COVID yo creo que el ponernos de acuerdo en todo esto ha sido importante para hacer las recomendaciones que están ahora a punto de salir para los cirujanos y ahora voy a hablar desde un punto de vista absolutamente clínico la pandemia del COVID-19 ha supuesto sobre todo un descenso de actividad quirúrgica que de forma global ha supuesto un 80% que en algunos escenarios ha sido menos de un 10% pero en algunos ha llegado a ser hasta un 100% y esto lo que nos ha generado es un problema en cuanto al paciente por dos motivos uno porque no le hemos podido operar en el momento que podíamos por la pandemia en la que estábamos inmersos y dos porque desde el principio las primeras publicaciones que salieron desde Wuhan se veía claramente el aumento de morbimortalidad en los pacientes con diagnósticos de infección por lo cual nos presentamos ante un doble escenario necesitamos por un lado protección de los pacientes ya se ha hecho alusión a ellos por otro protección de los profesionales y sobre todo el escenario que se nos plantea ahora ya que es plantear a los pacientes una cirugía segura para la cirugía segura lo que tenemos que saber es los pacientes que están infectados no ya que es importante ya lo has dicho tú los pacientes que puedan contaminar a los profesionales sino que ahora nos centramos en esos pacientes que puedan estar infectados incluso siendo asintomáticos y que se arriesgan algunas cuestiones de comorbilidad en el proceso pedioperatorio que se pueden acercar a cinco veces superiores a un paciente normal en este contexto lo primero que creo que hay que tener en cuenta y he hecho alusión anteriormente es que no todas las circunstancias son iguales y para ello la ECE diseñó esta escala de alerta que en un primer momento fue tremendamente importante porque ponía a cada uno en su sitio y a cada uno en su sitio no solamente desde el punto de vista del profesional sino de la gran cantidad de pacientes que nos pudiéramos encontrar en un escenario de un hospital en un área 4 o 5 a un escenario de un hospital en un área 1 donde vamos a encontrar los pocos pacientes enfermos donde las posibilidades de que pueda haber problemas son menores pero que a medida que vamos progresando esto se va complicando y a la inversa ahora estamos en la situación de que vamos en desescalada con lo cual es importantísimo que sepamos qué pacientes vamos a tener infectados para poderlos operar para que en esta fase de desescalada estemos seguros que no va a haber complicaciones cuando planteemos cirugía electiva en nuestros pacientes pues bien este es el el algoritmo que presentamos en nuestros documentos de la ante la Asociación Española de Cirujanos un algoritmo que con la información que aportáis los que más sabéis de esto los microbiólogos y un poco intercalando con los escenarios de alerta epidemiológica y de planteamientos de pacientes de con cirugías más o menos complejas proponemos como como guión para ello como digo nos hemos planteado dos vertientes una la epidemiológica y otra la de testado propiamente dicho para ello consideramos que para que un paciente pueda ser operado de una cirugía electiva hoy en día en el momento que nos estamos planteando empezar a operar pacientes hay que hacerle un cribado epidemiológico un cribado epidemiológico que conste de intentar detectar aquellos pacientes que puedan estar enfermos o aquellos pacientes que hayan estado en contacto con pacientes enfermos y que nos puedan hacer sospechar que puedan estar enfermos pues bien una vez que tenemos ese cribado que podría ser dos o tres semanas antes al paciente se le puede aconsejar que se aísle que evite los contactos que si no tiene ninguna sospecha de que haya estado infectado que se aísle para que previamente a la cirugía podamos pasar a la siguiente fase si el paciente no ha tenido sospecha de infección ni de contacto y se va a someter a una cirugía sencilla en un escenario de nivel de alerta 1 donde ha habido pocos contactos no podemos tener seguridades absolutas pero desde luego si podemos plantearnos que no hay una sospecha de infección y podemos operarle de una manera más o menos segura en el caso en que en este segundo nivel esta segunda encuesta el paciente pueda presentar que tiene algún tipo de sospecha pues iríamos ya a plantearnos a nuestros comités de medicina preventiva o de comités multidisciplinares para ver qué hacemos los enfermos realmente los pacientes que nos preocupan son estos pacientes pacientes con un nivel de complejidad importante o que requieran una anestesia general o pacientes que están en escenarios poco infectados pero que son oncológicos con lo que conlleva de niveles inmunológicamente deprimidos estos pacientes como tú bien has dicho y yo creo que hemos llegado todos a la conclusión tenemos que estar muy seguros de cómo les llevamos al quirófano y para ello nosotros aquí debatimos el TEL de PCR y TEL rápido y puesto que tú lo has explicado fenomenal tampoco me voy a extender mucho pero evidentemente los pacientes que están sospechos vamos que tienen una PCR positiva y aquí un poco he extraído de la plantilla que comentará finalmente Salva los pacientes que tienen una PCR negativa podemos ir como tú ya has dicho insisto no voy a ahondar en ello a una cirugía más o menos segura mientras que los pacientes que los pacientes que están en estas fases primeras y lo que hablábamos de los T rápidos nos pueden dar lugar a error ante cualquier sospecha está claro que la PCR es la prueba que tenemos que hacer pues bien resumiendo los pacientes hoy en día como tú bien has dicho el paciente que va a una cirugía electiva no se puede consentir o no deberíamos consentir en ningún caso que no se pudiera hacer una PCR ni por indicaciones como algunas veces hemos debatido que es que no hay no hay diferentes suficientes test ese paciente no se debería llegar a someter al riesgo de entrar infectado al quirófano y por supuesto parto también de la base de lo que has comentado que no es el caso mío de mi charla el paciente urgente yo creo que todo paciente que llega ahora mismo a un servicio de urgencias ante la menor duda debe ser considerado mientras que no tengamos una PCR negativa paciente sospechoso o infectado y tenemos que tomar las medidas de precaución y EP que son necesarias y yo creo que esto es un poco lo que quería transmitir desde el grupo de la ECE en donde se van a hacer las recomendaciones de desescalada de pacientes que vamos a intervenir de forma electiva Pues Sagrario muchísimas gracias bueno Sagrario simplemente antes de pasar un poco al debate ha hecho referencia cierra tu ventana perfecto ha hecho referencia a dos aspectos importantes primero es el que el hecho de que sepáis que en la página web de la ECE están los documentos que ha hecho referencia es decir tenéis este PDF donde queda reflejado todos los escenarios posibles con lo cual no vamos a entrar en ello porque explicar esto en directo tiene poco sentido hablar de los diagnósticos además esto lo hemos hecho de una forma de donde sacar la muestra el momento de realización del test el significado que si es positivo que significado tiene si es negativo el significado la sensibilidad los momentos en que se vuelve positivo o negativo y el significado clínico esto está hecho tanto como la PCR como el antígeno como para los anticuerpos los llamados test rápido aunque el antígeno también es test rápido y al final tenéis una tabla de todas las posibles combinaciones y cuál es el riesgo de interpretación y el riesgo de infección a contacto que tuviera cada una de las combinaciones con lo cual todo esto no es para entrar en ello es simplemente para saber que lo tenéis en la página web del AEC junto con esa tabla para entender en qué zona está cada alternativa donde se puede dar y esto lo vais a tener allí para discutirlo y si sale alguna pregunta podemos volver a ello porque creo que es tremendamente interesante tener estos datos y estar en la página web del AEC muchas gracias muchas gracias Federico y Sagrario y yo he estado revisando el test el chat lo primero que todo el mundo tiene un poco de dar la enhorabuena porque hayas conseguido montar esto en tu hospital porque no es la realidad en la mayoría de los hospitales y ese logro pues lógicamente se debe a un jefe de servicio pesado dando la lata eso se ve detrás porque si no si no cuentas con el apoyo de microbiología pues es el problema que nos encontramos en la mayoría de los hospitales yo te voy a hacer varias preguntas para aclarar ah y después perdón con respecto a lo que ha dicho Sagrario hemos terminado el domingo por la noche acabamos un documento de la vuelta al trabajo que está recién acabado que está ahora mismo en fase de revisión por el comité científico del AEC lo terminamos el grupo COVID donde viene todos estos esquemas de planteamiento de cómo llevar al paciente al quirófano y cómo hacer el screening me acaba de escribir el comité científico se lo mandamos ayer y ya lo tenemos revisado y este documento lo elevaremos a la página web del AEC para transmitirlo y daremos un webinar la semana que viene sobre el mismo y aparte este se va a elevar nos lo ha pedido el Ministerio de Salud y esperemos que nos escuchen porque yo creo que hay información tremendamente importante una vez dicho eso casos concretos que me gustaría sacar aquí con Federico y con Sagrario primero una de las cosas que ocurre es que y ha salido varias preguntas es el ser repetitivo con PCR positivas lleva un mes tres PCR tenemos un ejemplo social llamativísimo a nivel de prensa pero esto le ha ocurrido a la novia de mi R1 que lo tengo aislado en casa el R1 porque ha dado tres veces positivos la PCR y también ha salido en el chat de que si ese test PCR positivo por tercera vez con anticuerpos positivos si se debe hacer otra nueva PCR o simplemente esperar a los anticuerpos o primero significado por qué ocurre eso y segundo cuál sería la actitud a tomar en ese sentido a ver por qué ocurre en unos pacientes porque el aclaramiento es más rápido y en otros no pues probablemente por algo que no conocemos y que no puedo explicar yo en este momento es verdad que hay pacientes en los que no hay aclaramiento no dejamos de tener PCR positiva en mucho tiempo sobre esto se ha debatido mucho se ha dicho que yo si estoy infectado puedo estar echando restos de RNA del virus y que no sean virus completos que esto no son partículas infecciosas todo esto está bien es así puede ser verdad nosotros nosotros tenemos la suerte de que al lado de nuestro hospital hay una nosotros estamos en un campus que se llama el Parque Tecnológico de la Salud tenemos mucha industria alrededor mucha investigación y hemos tenido la oportunidad de hacer cultivos de virus de coronavirus de estos pacientes de algunos de estos pacientes hemos hecho ocho pacientes con una excreción muy prolongada de virus y los hemos cultivado y ninguno en ninguno hemos obtenido un cultivo de virus ¿vale? esto quiere decir que yo puedo poner la mano sobre el fuego sobre que estos pacientes no son contagiosos no son infecciosos pues yo no lo puedo poner y yo yo creo que tenemos que movernos en el escenario de la máxima prudencia yo creo que estamos donde estamos porque no hemos sido todos los prudentes que hemos tenido que ser ¿eh? y yo si no tengo una respuesta clara a una pregunta yo sería lo más conservador que pudiera y mientras un paciente siga siendo PCR positivo yo no no me aventuraría a decir que este paciente no es infeccioso no lo he visto esto no está escrito en ningún sitio no hay ningún ensayo no hay ningún estudio no hay nada que diga que esto es verdad ¿eh? todos lo suponemos pero yo no lo he leído entonces yo creo que yo mi opinión con respecto a esto es que tenemos que ser un pecar de prudentes y pecar de prudentes quiere decir que hasta que no tengamos una PCR negativa yo no creo que podamos considerar que nadie es no es infeccioso ese es mi mi punto de vista aclarado perfecto buenas tardes Federico soy Elena Martín hay múltiples preguntas que tendríamos que hacerte que está el chat que explota hay una pregunta varios varios de los asistentes hablan sobre qué pasa con los profesionales si si deberíamos testarlos a todos incluso bueno pues muchos con a lo mejor que han tenido PCR positiva que se les incorpora al trabajo siete días o menos en algunos en algunos lugares y bueno cuánto tiempo tendría vamos que si sería conveniente hacerles testarlos a todos o qué tipo de test tendríamos que hacer bueno eso por una parte yo yo soy microbiólogo y yo la respuesta que te tengo que dar es de un microbiólogo que va en la línea de lo que te he dicho antes PCR positiva paciente que está excretando virus y que es un paciente de nuestro punto de vista potencialmente infeccioso no creo que deba devolver ningún profesional reencomprarse ningún profesional con una PCR positiva aunque se usen mascarillas aunque se mantenga la distancia no yo yo no no lo creo hay muchos preventivistas que no comparten esta opinión pero yo te digo cuál es mi opinión yo no creo que deba hacerse eso Federico otra pregunta cuando hemos estado diseñando el documento de la vuelta al trabajo y de los pacientes para operarlo llevarnos a quirófano tenemos claro lo de la PCR lógicamente nosotros con respecto a lo que tú has dicho tú has visto que lo estatificamos según esa escala que hemos hecho en la EC que la hemos validado con encuestas a nivel nacional e internacional y hacemos diferentes escenarios pero la pregunta es PCR sensibilidad alrededor de 70% si yo le añado anticuerpos esa sensibilidad la elevo o da igual es decir si hago anticuerpos y PCR elevo al yo he escuchado hasta el 98% es cierto eso es eso es cierto y esto lo hemos leído en un paper que ha salido en Nature en el cual lo que han analizado son pacientes sintomáticos pacientes con síntomas que no es el escenario al que nos estamos moviendo y pacientes en los cuales se hace una PCR y se ve que la sensibilidad a PCR es del 70% y si haces serología y sumas la IgM junto a la PCR entonces sube al 98% que es lo que tú estás describiendo eso es muy importante desde el punto de vista decir que es verdad en pacientes sintomáticos dependiendo de la evolución de los síntomas y de lo bien o lo mal que se tome la muestra de la PCR porque yo creo que la sensibilidad los fallos de la PCR no son fallos en la sensibilidad de la muestra sino que son fallos en la forma en la que se toma la muestra evidentemente en pacientes sintomáticos esto ocurre en asintomáticos yo tengo mis dudas porque un paciente o sea yo yo creo y probablemente ahora saldrá la pregunta yo no creo que haya tanto asintomático como creemos que hay en circular o sea ese 30% de asintomáticos que cuentan yo no lo a ver yo te puedo contar nuestra experiencia nuestra experiencia en el screening de profesionales que no lo estamos haciendo bien porque lo que estamos haciendo es un estudio de cero de protección de grado de inmunidad ¿vale? pero ese estudio de grado de inmunidad nos ha permitido un poco ver cuál es la la prevalencia de exposición ¿eh? nosotros tenemos una cifra muy bajita en nuestro hospital hemos hecho ya casi dos mil y pico profesionales y yo no tengo los datos analizados pero creo que tendremos más del 5% de seroprevalencia en los profesionales en profesionales que están expuestos entonces me cuesta mucho pensar que fuera y además después de la etapa y el tiempo que llevamos de confinamiento la cifra sea superior esto también va a depender mucho del sitio a lo mejor en Granada está pasando esto pero en Madrid la situación es totalmente diferente yo puedo escribir la que hay entonces realmente la IgM aporta cuando de verdad hay un cuadro sintomático cuando hay enfermedad porque si no se toma bien la muestra de la PCR pues aumenta un poco pero yo no creo que esto nos vaya a servir para los pacientes de los que estamos hablando ahora o para los profesionales yo creo que ahí va a tener poco papel y que ahí lo que hay que incidir y hacer muy bien es hacer mucha formación para una correcta toma de la muestra yo creo que eso es el paso fundamental en cuanto a la IGA hay algunos nos están diciendo que iban a traer también test que pudieran o sea que unos fueran con IgA y otros con IgM ¿habría algún valor de estos en manejo de infección más temprana? No mira nosotros hemos tenido la suerte de colaborar con una empresa que trabaja justo aquí al lado en este campo tan bonito en el que tenemos el hospital para el diseño de un ensayo de serología que tenían ellos ellos inicialmente habían apostado por tener tres marcadores que eran IgG IgA e IgM al final han apostado por tener dos marcadores que son IgG y luego una combinación de detección de IgA e IgM porque es verdad que la IgA ayuda en la detección de infecciones tempranas ellos han apostado por esto no sé si hay algún proveedor o algún sistema que permita diferenciar IgG IgA e IgM y no sé lo que puedan tener cada uno por separado pero si es cierto yo creo que en este caso disponer de un ensayo que detecta a la vez IgM e IgA añadirá sobre la posibilidad de detectar solo IgM para detectar infecciones precoces Federico yo quería hacer un comentario porque estoy viendo en el chat también muchos compañeros que están preguntando que sobre todo en la cirugía de urgencia si tenemos un test rápido negativo yo creo que lo has dejado claro de un test rápido negativo no nos podemos fiar y si no podemos esperar a la PCR debemos tomar todas las medidas precautorias es lo que has querido decir ¿verdad? porque lo ha preguntado mucha gente y yo creo que eso tiene que quedar claro a efectos de la protección del profesional ¿no? Ese paciente siempre debe ser considerado dudoso al menos ¿no? Sí yo creo que una cosa es luego el tratamiento que se vaya a hacer con el paciente una vez que salga de la cirugía ¿dónde tiene que ir? pero estoy seguro que para entonces ya debéis de tener el resultado de la PCR pero en cualquier caso si vosotros vais a entrar a operar y no tenéis un resultado PCR si yo lo tuviera que hacer no lo haría porque tenga un test rápido negativo para mí es que no significa absolutamente nada para esa para ese perfecto y otra pregunta que también han repetido un par de veces si tenemos una PCR positiva en un paciente complejo para una cirugía compleja suficiente para considerarlo no habría que hacer ninguna otra prueba de imagen ni nada para confirmar y aumentar esa sensibilidad de la prueba ¿no? ningún tag ni ninguna radiografía ¿no? Yo vuelvo al escenario de la prudencia y una PCR positiva lo que está indicando es que estás detectando virus en la muestra que has tomado entonces yo me movería en la máxima prudencia y yo manejaría ese paciente como lo que estamos informando desde el laboratorio que es que es un paciente COVID Otra pregunta hay otra cosa con respecto preguntas rápidas de PCR tiempo de realización de PCR habitual de laboratorio independientemente de lo tengo que mandar y tardar ¿qué tiempo? Pues mira a ver depende de las capacidades del laboratorio nosotros tenemos la suerte de estar 24 por 7 y nosotros diferenciamos claramente entre dos tipos de situaciones pruebas que podemos demorar y pruebas que tenemos que hacer urgente una PCR urgente se puede tener un resultado en 3 horas y media 4 horas perfectamente estando disponible 24 por 7 y teniendo la capacidad para poder hacer y la pregunta de PCR indeterminada que llega de vez en cuando ¿qué significado tiene eso? Esto es algo que usamos mal los microbiólogos porque yo creo que nosotros no podemos dar un resultado de indeterminado o un positivo límite o un positivo débil yo creo que tenemos que dar un resultado que diga algo yo cuando no tengo claro lo que hago es que te llamo y te digo que necesito otra muestra o necesito hacer algo para saber qué es lo que te tengo que decir y si es positivo o negativo con respecto al en este caso ha habido mucho lío porque los criterios de positividad se han ido moviendo conforme hemos ido avanzando al principio hablábamos de que si tenías que tener analizar tres genes tener dos genes positivos unos líos que nos formábamos horrorosos y yo creo que hemos ido avanzando hacia un sistema mucho más sencillo y probablemente eso indeterminado sea mucho de la primera etapa en la cual esto era totalmente novedoso para nosotros y no teníamos muy claro qué es lo que teníamos que hacer Perfecto Otra de las cosas que sale también es la cantidad de anticuerpos o sea dice IgM positivo IgG positivo pero por lo visto según me han comentado no es lo mismo una cantidad de anticuerpos que otra cantidad y eso tendríamos que hacer una segunda prueba que es un ELISA para verlo entonces ¿cuándo hay que hacerlo? ¿y por qué hay que hacerlo? si es positivo es positivo pero ¿qué valor tiene esa cantidad de anticuerpos? Yo hasta donde yo sé eso lo único que sirve es para seleccionar donantes de plasma para usarlo como alternativa terapéutica para el tratamiento de pacientes con COVID con infección severa no se puede no se usa no se hace plasmaféresis de un donante de plasma de cualquier título sino que tiene que haber una cantidad suficiente de anticuerpos para poder ser elegido para ser donante de plasma entonces yo es la única igual se me escapa algo ¿no? pero yo hasta ahora en la trayectoria que llevamos trabajando en esto es la única situación en la que nosotros estamos titulando los anticuerpos y los anticuerpos de clase IgG está claro no de clase IgM Sí Federico y una cosa en todo este entorno de IgG IgM PCR ¿cuál es la importancia de los kits? de las marcas porque es igual el kit que vosotros estéis haciendo en Granada que el de el día que lo tengamos en Getafe que el que se hace en San Sebastián los valores que dais vosotros tienen importancia o se pueden equiparar a los de a los de Talavera de la Reina a ver en teoría en teoría sí porque en teoría no vamos a manejar valores numéricos vamos a hablar siempre de valores cualitativos para IgG o para IgM es verdad que hay es increíble el desarrollo que ha habido de kits diagnósticos para para hacer serología o para hacer PCR es increíble o sea yo no he visto esto en mi vida que en dos meses o en dos meses y medio o en tres meses podamos disponer de esta oferta diagnóstica y es verdad que en muchas de las certificaciones que se han conseguido con estos kits han pasado unos estándares que no son los que se pasan habitualmente entonces pues bueno probablemente no todos los kits funcionen igual ni todos los kits sean igual de buenos y bueno lo hemos visto y ha estado en la prensa y lo vemos todos los días con el tema de los test rápidos ha habido test rápidos que no funcionaban test rápidos que funcionan mejor pero todos tienen certificación todos han pasado el mercado famoso el mercado CE que dice que se puede usar otra cosa es que realmente se puede usar pero cada vez cada vez tendremos mejores equipos y ya estamos teniendo sobre todo para hacer el ISAS automatizado y o en cadena tenemos muy buenos proveedores porque tenemos proveedores más allá de los proveedores chinos que son los que han inundado el mercado inicialmente nosotros que en Madrid hemos tenido bueno estamos todavía y hemos tenido una incidencia tan alta bueno pues ahora el poner en marcha la cirugía programada porque ya se está empezando a hacer pero todavía en muchos sitios tenemos mucho miedo de empezar a hacer cirugía en la situación en la que estamos entonces bueno pues hemos a pesar de poner todas las medidas como puede ser 15 días antes que estén los pacientes confinados que 48 horas antes les preguntemos has comentado de hacer la PCR 48 horas antes de la cirugía bueno a veces se está diciendo que si 24 se pregunta un poco la gente también si realmente el hacerlo con 48 horas que el paciente se vaya a casa que vuelva que se le haga en algunos casos el test los test rápidos o incluso un tag de toras para confirmar porque no es lo mismo hacerlo aquí en Madrid que hacerlo en otros sitios con menos incidencia y nosotros estamos intentando poner todas las medidas posibles incluso con tag de toras para evitar toda infección sobre todo en cirugías complejas como son cirugías abdominales importantes entonces tendríamos que tener un poco de miedo de esa PCR que sea negativa en 48 horas antes o deberíamos realizar todo o sea que piensas en un lugar con muy alta incidencia si hay que hacerlo 24 horas antes el paciente confinado en el hospital o ingresado hacer también tag de toras ¿qué te parece? un poco ya sé que no hay respuestas pero sí yo vuelvo a lo mismo yo vuelvo que cuanto o sea cuanto más puedas hacer mejor depende de que lo puedas de verdad hacer ¿no? si puedes ingresar a todos los pacientes 48 horas antes y tenerlos ingresados 48 horas antes de la cirugía y tenerlos en el hospital que sabes que están confinados y que no vas a tener contacto con el exterior lo puedes hacer pues perfecto nosotros al principio intentamos hacer esto pero llegó un momento en el que no podíamos tener todos los pacientes 48 horas antes entonces no lo hemos hecho también la incidencia aquí en Granada no es la que tenéis vosotros en Madrid pero ya digo todo lo que se puede hacer y sea factible pues yo siempre lo he dicho desde que llevo hablando con vosotros prudente 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 cuanto más puedas hacer para asegurar que te estás enfrentando a un paciente que no es transmisor es mucho mejor Federico una pregunta que existe en el ambiente ¿la reinfección existe? o sea el dato es positivo dice yo ya lo he pasado me hago la PCR negativo ¿eso existe o no existe? porque yo creo que hemos escuchado de todo pues hasta hace poco sabíamos que no solo habían habido un par de casos creo que en China en los cuales parecía que podía haber una reinfección pero se estudiaron bien y no eran reinfecciones sino que eran falsas detecciones lo que ocurre es que ahora recientemente se están publicando algunas series de Corea en el que se está hablando sobre la posibilidad de que algunos pacientes se hayan reinfeccionado entonces yo no lo sé no lo sé no tengo que contestar ¿vale? yo creo que no tiene que ver eso con la carga viral que tenga el paciente y no tanto con una reinfección sino que haya recibido originalmente muy poca carga viral con una infección muy suave y después tenga una tiene que ver eso a algo pues puede ser eso pueden ser muchas otras cosas puede ser que haya algún que haya alguna fase haya pasado del tracto respectivo superior al tracto respectivo inferior y no lo detestemos porque estemos tomando muestras de tracto respectivo superior pueden ser muchas causas yo creo que eso hay que analizarlo muy bien pero yo ahí prefiero ser optimista y yo prefiero pensar que la inmunidad que se está adquiriendo ahora mismo va a ser protectora frente a esta pequeña nueva ola que vamos a tener en cuanto veamos que las medidas de confinamiento se relajan que no tengo ninguna duda que vamos a tener una pequeña una pequeña ola ahora para el verano probablemente o así tendremos algún incremento del número de casos yo después me gustaría hacerte varias preguntas una cosa es que esté el virus y otra cosa que tenga capacidad de infección es decir el virus está en sangre pero no está demostrado no hay nada nada publicado que infecte desde la sangre en el líquido peritoneal no se ha demostrado que esté nunca en ECE se está pero tampoco esté demostrado que desde ECE infecte ¿es así o no? es así porque probablemente bueno hay estudios que lo hayan abordado directamente o sea no está demostrado pero vosotros igual os moveis mejor en ese escenario porque es algo que uno ha trabajado mucho pero no sé si hay datos sobre que no o sea no hay datos sobre que haya transmisión eso está claro pero en el sentido contrario no sé si también los hay pero bueno en cualquier caso hay que pensar que no porque pero y entonces la diferencia por ejemplo del humo quirúrgico que hay demostrado la existencia de papiloma cuando se extirpa un virus quirúrgico que sale y se evapora ese virus también puede pasar con este virus o no necesariamente no es no debe no debe y después yo me gustaría porque hay muchas preguntas no hemos hablado y hay muchas preguntas en el chat sobre entonces el TAC que tanto como hemos hablado del TAC de TORAS yo creo que en esas PCR indeterminadas en ese paciente sintomático con PCR negativa en esa PCR que no da tiempo a hacerlo en urgencia o en esa PCR que no me hacen en mi hospital para el paciente electivo ahí el TAC de TORAS con screening que hay o sea que eso yo creo que hay que ponerlo en su sitio es así ¿no Federico? Totalmente nosotros ahora mismo en nuestro hospital hay creo que 120 pacientes COVID ingresados siempre tenemos una coletilla de 12 pacientes en estudio 12 pacientes en estudio significa 12 pacientes que son repetidamente PCR negativos con un TAC que es un TAC de COVID y que están están fichados como COVID y que ahí la serología hemos visto que en algunos pacientes hemos podido resolver ese caso resolver resolver el diagnóstico microbiológico porque el diagnóstico estaba claro pero resolverlo usando serología en algunos de esos casos hemos hecho serología y hemos visto que tenían anticuerpos frente a COVID y entonces lo que estamos seguros es que es un COVID que no está en tracto respiratorio superior y que no hemos podido tener una buena muestra del tracto respiratorio inferior que es otra alternativa también otra alternativa es ir a buscarlo más adentro lo que pasa que ya es un procedimiento invasivo que eso sí que supone mucho riesgo para el profesional que lo realiza y los neumólogos fundamentalmente no están muy por la labor de obtener ese tipo de muestras perfecto pero es verdad que lo que dice es precaución y ahí Pepeira dice claramente que ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia con lo cual ojo y tener cuidado ¿no Federico? que ese es el mensaje que hay que tener y después yo lo que yo no sé si esto es efecto marketing cuando nos llaman de los ciertos hospitales o del colegio de médicos dicen oye señores que ofrecemos test de anticuerpo a todos los profesionales dice tú vale vas para allá que te saquen sangre y dice bueno y si me da positivo me tiene que hacer una PCR y hay un porcentaje bajísimo y si es negativo pues sigue igual y sabes que el 98% vamos a ser negativo ¿no? entonces ahí es que se queda esa duda y tú no sabes en qué manera te están moviendo realmente cuando nosotros empezamos a a tener acceso a los test de anticuerpo por la colaboración que tuvimos con esta empresa aquí al lado el primero que me saqué sangre fui yo y yo estaba convencido de que yo había sido convertido convencido y el chasco que me llevé cuando vi que no había ser convertido y que no tenía anticuerpo fue importante pero es lo que tú dices que los anticuerpos que estamos haciendo incluso nosotros lo único que aquí en el hospital sirven para ver cuál es el grado de exposición del personal al virus no nos están sirviendo para para mucho más no estamos entre comillas encontrando asintomáticos en esta en esta población escuchando esa estrategia y nada y respondiendo el TAD de Tora sí lo seguimos recomendando desde la ECE y sobre todo en urgencias muy válido cuando tú le haces un apendicitis que te llega que no sabes hacerle un barrido yo creo que ahora mismo es recomendable totalmente en urgencias que acaba de salir esa pregunta también en la ECE yo no sé si Pepe Elena o Sagrario habéis cogido alguna pregunta más por ahí yo he visto he visto una pregunta saltar por ahí por el chat que me parece que es importante y es el tema de la IGM aislada lo he visto ahí saltar y como no he visto que no lo preguntaba si me permite lo comento tenemos nosotros la que estamos haciendo muchos profesionales tenemos un problema porque tenemos pacientes que tienen IGM y que no tienen y que la PCR es repetidamente negativa ¿vale? entonces esto es un problema que siempre hemos tenido los microbiólogos con la IGM y con los virus y con las bacterias el tema de IGM aisladas que no sabemos lo que significa entonces hay muchísimos falsos positivos de IGM y esto hay que tenerlo siempre presente si tiene una eniadia tiene un reflujo ahí no vayamos a pensar siempre estás tomando mi brazo lo lanzo Francisco Herrera ahora ya está ya está bueno que lo que quiero decir es que no vayamos a pensar que porque tengamos una IGM aislada tenemos un portador asintomático un paciente infeccioso o algo que hagamos algo más para confirmar que o tiene una PCR positiva o que es un falso positivo de IGM que es importante sobre todo porque a lo mejor podemos poner en cuarentena a una persona que no lo necesita Federico y insisten una y otra vez en el chat también antes de empezar a operar en esas medidas de desescalada que estamos proponiendo los profesionales nos tenemos que hacer test o no antes de qué de empezar a operar pacientes de cirugía electiva ahora ya que empezamos a retomar la actividad normal test a todos los profesionales o no porque el planteamiento y te lo digo por propia experiencia en mis servicios han contagiado la mitad de los de los cirujanos y los demás hemos estado en contacto con ellos asintomáticos sin problemas deberíamos hacernos test todos pero perdón y además disculpa y además no solamente los profesionales me refiero a los especialistas no no enfermeras auxiliares enfermeras auxiliares celadores exactamente va a entrar dentro de un bloque de una zona del hospital COVID sana COVID limpio esa es la clave yo a mí me lo estás preguntando a mí y a los demás le preguntan a otro y te dicen otra cosa pero yo mi ideal es mantener el hospital saber que el hospital está libre de COVID y en el hospital trabajamos nosotros y nosotros tenemos que saber si nosotros somos portadores asintomáticos y la única manera de saber hoy que tú eres portador asintomático es haciendo una PCR ¿vale? entonces yo creo que lo que hay que hacer es screening de todos los profesionales pero screening de verdad y el screening de verdad para localizar transmisores o portadores asintomáticos es hacer una PCR ¿vale? esto es un esfuerzo muy importante pero bueno luego habrá que ver si es factible si se puede o no se puede pero las cosas son como son yo claro es una realidad yo creo que se impone y hay veces que da la sensación que porque en un ala del hospital te pongan zona libre o zona libre de COVID y tal parece que solamente con poner el cartel y porque se ha limpiado por dentro es suficiente pero claro luego si la gente que está entrando ahí y me refiero pues eso especialistas residentes limpiadoras celadores auxiliares enfermeras no se hace un screening no sabemos si eso es fácil que en breve vuelva a ser una zona COVID positiva ¿no? yo espero que no que no sea una zona COVID positiva pero sí yo creo que merece la pena el esfuerzo de que todos tengamos nuestra PCR hecha y por lo menos sepamos esto y si se pudiera hacer de forma regular hasta que pudiéramos salir de esto definitivamente pues mejor ¿cada cuánto tiempo hay que hacerse el test? pues depende de la situación en la que estemos ahora mismo ¿cada cuánto tiempo hay que hacerse el test? yo no sé Salva tú probablemente vas del hospital a tu casa y no ves prácticamente a nadie entonces pues ahora lo mejor con hacértelo ahora probablemente si seguimos esta rutina pues no merece la pena hacerlo mucho más ¿no? pero en cuanto empecemos a hacer otras cosas que vamos a empezar a hacer pronto espero pues tendremos que hacerlo con más frecuencia ¿cuál es la frecuencia óptima? pues no lo sé pero seguramente no valdrá con que a mí me hagan una PCR hoy solo deberíamos de hacernos algo más y con más frecuencia no sé ¿en San Cecilio habéis hecho screening a todo el personal? hemos hecho encuestas serioepidemiológicas no hemos hecho screening por PCR hemos hecho estudios anticuerpos de los profesionales pero no hemos hecho PCR ¿y el motivo es por falta de kit? ¿por falta de pruebas? ¿de diagnósticas? pues el motivo es un poco extraño un poco por hacer mi por hacer mi idea también un poco yo estoy en Madrid en una zona de alta prevalencia y nosotros no se ha hecho a nadie si va a empezar si va a empezar se va demorando pero no se ha hecho a nadie a ver el motivo es un poco raro ¿no? el motivo ha sido que como te conté antes nosotros tuvimos oportunidad de colaborar con el desarrollo de un equipo de ELISA para hacer anticuerpos con la empresa que tenemos aquí al lado y como teníamos oportunidad de eso se nos ocurrió un infectólogo y a mí intentar ver en el primer sitio donde se hizo se puso la primera sala COVID que era donde había personal enfermería todo mucho más expuesto dijimos oye pues mira vamos a ver porque ahí seguro que el 80% tienen que tener anticuerpos y yo le digo a una persona que tiene anticuerpos probablemente va a trabajar más cómodo ¿verdad? porque y entonces empezamos por ahí y al final se enteró todo el hospital y hemos tenido que montar una encuesta para todo el hospital porque si no nos linchaban ¿sabes? entonces ese es el motivo no es otro no es porque haya un plan ni porque haya una propuesta institucional para hacer PCR o screen de profesionales no lo hay nosotros hemos tenido la entre comillas suerte de poder hacerlo obligados por este motivo y y lo estamos haciendo con el porque esta empresa nos ha donado los reactivos para poder hacerlo porque es una cosa un poco autopsia estaríamos igual que todos estamos si no hubiéramos tenido esta casualidad yo creo que se han resuelto muchas dudas no sé si hemos contestado hemos intentado seguir la línea del chat que ha sido entrando mil preguntas y mil combinaciones de nuevo sabed que tenéis todas estas tablas de serologías de combinaciones posibles las tenéis en la página web de la EC y que de nuevo cualquier pregunta que os surjan está abierto ese correo electrónico de consultas de la EC para que nos lleguen y lo que podamos hacer lo intentaremos contestar y si no pues pasarle la pelota a Federico más adelante yo encantado de colaborar de verdad Sagrario y Elena no sé si para acabar o Pepe queréis decir algo muchas gracias ha habido muchas preguntas que han hablado sobre valores de las analíticas sanguíneas y tal pero bueno yo supongo que desde el punto de vista de la microbiología no sé si deberíamos contestarlas aquí han preguntado sobre el valor predictivo de la analítica sanguínea sobre todo los linfocitos y eso podríamos ser complementario a las pruebas no sé si entre todos lo podemos también un poco comentar ya que se están metiendo en los algoritmos el popenia la proteína C-reactiva reactantes de fase que pudieran ayudar a todo esto eso eso ya lo hablamos porque el perfil analítico de esa analítica de urgencia nos permite distinguir entre una infección bacteriana una sepsis intradominal sobre un COVID hay una serie de características de leucopenia plaquetopenia de edímeros y de PCR elevada sin procalcitonina elevada que son las características principales que se detectan en una analítica lógicamente sabéis que hay mil combinaciones pero básicamente esas son las características fundamentales que detecta un COVID positivo de una infección bacteriana en urgencia Bueno yo creo que hemos hecho estamos en una hora y veinte la idea perdón una hora y diez la idea es siempre intentar centrarnos en una hora para no pasarnos y poder conciliar con la vida familiar como dice Sagrario Elena hay muchísimas preguntas hemos intentado contestar al mayor número posible recordar el correo electrónico que tenemos en la asociación para poder contestar algunas preguntas específicas que tengáis que lo que podamos aprovechar esa vía agradecerte Federico de forma tremenda el esfuerzo de habernos presentado tan claramente estos conceptos estas ideas y haber tenido paciencia de habernoslo explicado a los cirujanos que a veces somos duros de mollera en estos temas en estos momentos en que hemos puesto quizás a los laboratorios en el centro de nuestra de nuestra mirada y esperamos como que el laboratorio nos resuelva todas las todas las dudas que tenemos que desgraciadamente yo creo que todavía van a durar un tiempo y bueno y esto lo dejamos grabado esperamos que en unas 48 horas tendremos listo el webinar para que la gente lo pueda volver a visionar y el próximo jueves otro ¿no Salva? Sí estábamos hablando el próximo martes el jueves otro y el martes otro el jueves dentro de las actividades de la EC el jueves tenemos el segundo webinar del aula el aula no el webinar sino el proyecto de aula virtual en tiempos de crisis será la segunda sesión de esofagogástrica dedicado a la cirugía maligna y el webinar de la semana que viene a las 7 y media lo del jueves será a las 7 y el jueves perdón y el martes que viene a las 7 y media intentaremos tratar traer el documento de vuelta al trabajo que estará terminado ya y publicado esta semana yo no sé si Eduardo García Granero como presidente quiere añadir algo para cerrar Bueno la verdad es que una semana más con vosotros con todo el grupo felicidades por la iniciativa y el trabajo que hacéis a diario y la verdad es que es muy yo creo que es muy útil para todos nosotros y y os felicito nada más Federico me ha encantado la presentación y te lo agradecemos mucho que hayas participado para la ESI gracias Gracias a vosotros Pues Federico muchísimas gracias un auténtico placer te lo agradecemos todo y ese aplauso que tú te has dado al laboratorio nosotros te lo vamos a dar a ti que te lo agradecemos que te lo agradecemos gracias ¡Gracias!